¿Sonrían? Tres meses. Cuando te distraigas voy a estar devuelto. Me podría mandarle una carta a la madre, aunque sea. ¿Por qué no la escriben ustedes? ¿Señora? Querida familia. ¡Nora! Sé que mamá tiene razón. Hice mal. Pero era la única forma de decidirme rápido. Si supieran cuánto me costó tomar la decisión. ¿Qué es todo esto? La vida de Pablo en Francia. Por suerte todo está saliendo muy bien. ¿Y la estampilla? Yo creo que cuando vuelva va a querer apurar el casamiento. Se sabe que entró en Francia, pero nada más. ¿Y qué vamos a hacer? Quería comentarle que el negocio anda con algunos problemas. Su padre era un hombre inteligente. Yo que usted seguiría su consejo. Pablo no puede estar vivo. ¿Y ya te olvidaste de Pablo? ¿Vos sabés que te buscaste a otro? En mi dirección, that's the only way. We'll have a good time. Just rely on me. Don't make your own rules. So here's the plan. Never say goodbye. And always be... Uno aprende a valorar más las cosas cuando las tiene lejos. Yo extraño mi cama. La comida es de la tía. Los chistes del tío. Y lo más lindo de los viajes es la vuelta. Ojalá pronto podamos estar todos juntos.